Desde el equipo de gobierno venimos trabajando desde hace semanas en un plan de reactivación económica y de protección social para Fuella Brada. Un plan para el que hemos contado con la aportación de los actores sociales, de los grupos municipales, de la Universidad Rey Juan Carlos, de las entidades vecinales reunidas en la Coordinadora Claves y la Mesa por la Convivencia. Quiero agradecer a todos su trabajo y su colaboración. También a los grupos del Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y Unidas Podemos por sus aportaciones en las reuniones bilaterales celebradas con el Gobierno Municipal. Este plan tiene como objetivo impulsar la actividad económica, el empleo y, paralelamente, atender a familias, sobre todo a las personas mayores y a los niños y las niñas. Lo haremos a través de una potente inversión pública. Una de las primeras medidas que ponemos en marcha desde hoy mismo es la convocatoria de una ayuda de 400 euros para 2.000 trabajadores y trabajadoras autónomos, así como microempresas, que se han visto afectadas por la crisis sanitaria que, en muchos casos, les ha obligado a cerrar sus negocios. En total, vamos a destinar un presupuesto de 800.000 euros para esta línea de ayudas que podéis solicitar desde hoy mismo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Fuella Orada.